¿Qué pasa con Ariel González Ceballos? En su momento a la causa Segovia y la venta de efedrina desde Rosario a México. Ustedes recordarán, Segovia es denominado el Ray de la Efedrina allá por el 2009. Después tuvo una causa judicial que me aportaban hoy un dato interesante a algunos investigadores en donde hubo un robo bastante o muy poco usual en un estudio jurídico. Él tuvo que declarar de manera informativa en un juzgado. El juzgado era de la doctora Pérez Vara, aquella que no investigó el crimen de Luis Medina, el narcotraficante en el 2013, porque estaba de turno, pero en realidad estaba en la costa atlántica de vacaciones. El secretario que le tomó esa declaración informativa en su momento fue otro conocido, llamado Gustavo Ponce Azat. Es decir, una persona vinculada a causas muy pesadas, de hecho había defendido a un grupo familiar de apellido Fernández también en la localidad de Granadero, Baigorria, en ocasión de investigarse el crimen de un barra brava de años vinculado al narcotráfico llamado Cotomedrano. Bueno, toda una circunstancia que forma parte de las distintas hipótesis que investiga la jueza, que hoy habló con medios de Rosario, la jueza llamada la fiscal Marisol Fabro, investiga justamente esta tentativa de homicidio en un lugar totalmente público. Esto no por minimizar, digamos, aquellos crímenes que ocurren en la periferia o en las barriadas, que son tan importantes, tan violentos y afectan tanto a la gente como los que suceden en otras latitudes, pero quiero significar esto. Muchas veces se dice, son problemas de la periferia, son problemas de los sectores más postergados de la sociedad, de aquellos barrios más picantes, bueno, acá esto es una estación de servicio, un lugar muy público, el plus que en una estación de servicio una balacera pueda además generar un problema mayor, una explosión, por ejemplo. Bueno, y hoy habló, no habló Marcelo Zahín sobre este tema, el Ministro de Seguridad habló su segundo, que se llama Germán Montenegro, dijo que las balaceras están relacionadas con pugnas vinculadas al narcotráfico. Ahí estamos viendo el auto Mercedes Benz que conducía el abogado penalista. El Secretario de Seguridad o Viceministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, dijo que este desarrollo de esta violencia fue creciendo en los últimos años en la provincia en general, Rosario en particular, y dijo que durante 10 años también se dejó crecer al monstruo, al monstruo narco. Todo haciendo referencias inequívocas a la gestión anterior de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad, donde ciertamente ha crecido mucho el negocio narco y la narcocriminalidad. Pero también es hora de empezar a pensar, bueno, cuál es la responsabilidad de esta gestión. Son casi 14 meses de gestión del tema seguridad. Además, Marcelo Zahín con un recorrido previo por el organismo de investigaciones, también un poco más de un año. Es decir, ya hay un diagnóstico bien fino de la situación de quién es quién en este negocio en Rosario, y sin embargo, no se puede frenar. Suena bastante insostenible. Y la verdad que, a decir verdad, me parece que hay hasta una vara distinta, yo no lo quiero comprometer a nadie, esta es mi opinión, respecto a si pasaba esto con la gestión anterior, me parece que hubiese sido, me decía, más editoriales en los medios de comunicación, incluso más convocatoria de la gente a marchar. También hay un marco de pandemia que lo prohíbe, o por lo menos lo restringe, pero hoy por hoy esto es tremendo. 13 muertos en 13 días en Rosario. 13 asesinados, no son muertos porque alguien se infarta en su casa. 13 homicidios en 13 días, 5 en 24 horas, los últimos días de la semana pasada. Y todo, digamos, el recorrido narco-violento de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Santa Fe también, exige por lo menos una discusión de en qué momento estamos de la película, en qué fotograma estamos. En un momento en el que la violencia va a seguir creciendo más y después va a declinar, en un momento en que la violencia se va a mesetar, en un momento en el que esto es previsible hasta que caigan todos presos, nadie da explicaciones de esto. Nadie da explicaciones. El diagnóstico se conoce hace mucho tiempo, la guerra narco, la guerra de la narco-criminalidad, la disputa por este negocio, la disputa territorial, los vueltos, las vendetas de sectores que dirimen a tiros las traiciones, pero están apareciendo además personas que en apariencia no tienen nada que ver víctimas de esta violencia. El sábado, el viernes por la tarde, un boxeador de los barrios pobres de Rosario, un boxeador que incluso llegó a pelear por el título mundial, baleado en un vasillo de un barrio de una villa de Rosarina, por un sicario que se baja de una torna, de una moto, y dispara un montón de tiros, y le pega al blanco, le pega a la que sea, pero genera una violencia extrema. Mariano Pereira, un músico de cumbia en Villa Gobernador Galvez, ayer al mediodía, bueno, por lo menos ayer trascendió, que había sido baleado también en un ataque sicario. Nada, me parece que, para rebondir por lo menos de mi lado, me parece que todos nos... Primero que hay que volar un poquito más alto con el debate, y segundo, que bien hubiese venido que Marcelo Sainz de explicación en la legislatura hace poco tiempo, y lamentablemente se frustró porque hubo una cuestión que no se dieron las partes en relación a la presencia de la prensa, por ejemplo. Esto merece explicaciones, y no solamente diagnóstico, como Germán Montenegro lo dio, que todos ya saben, sobre todo los rosarinos, sobre la violencia. Ayer me decía un amigo, que por supuesto no es una referencia científica, técnica, me decía, cada vez menos gente pasa su fin de semana en rosario, los rosarinos pasan su fin de semana en rosario. El que puede se cruza a Entre Ríos a pasar su fin de semana. El que puede se cruza a Entre Ríos a pasar su fin de semana por el pánico que hay de pasarlo en la ciudad. Este adjunto que lo dijo Montenegro ahora, lo dijo el jefe de la Unidad Regional 2 hace un par de meses, chocolate por la noticia, muchachos. Rosarino, todos saben que tiene que ver con cuestiones narco, que tiene que ver con negocios vinculados a la droga en los barrios. Entonces, refuerzo lo que decías, sería muy interesante saber por parte de Montenegro, del ministro Zahín, de los jefes de las unidades regionales, de la jefa de policía de la provincia de Santa Fe, cuál es el plan, a dónde vamos. Porque... Porque en el diagnóstico ya estamos, tanto oficialismo como de oposición. Panelistas hay en todos lados, lo que se necesita es que haya un plan. Bueno, a ver, ok, más allá de politizar todo el tema, si bueno, esto creció durante muchos años, y bueno, dale, pon él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de la paz y el orden que propuso el gobernador de la provincia? En este caso, bastante alejado, cuando hablamos de sicarios, de tiros, de narcos, de la paz y del orden. ¿Cuál es el plan? Entiendo que el rosarino ya sabe perfectamente más o menos por dónde viene la mano. No hay que ser ni un herido, ni hay que hacer un gran estudioso, ni tener demasiada investigación en el crimen para darse cuenta de que la gran mayoría de los crímenes tienen sesgos de sicariato y vinculados a la droga. La pregunta es, ¿qué hacen los funcionarios? Más allá de observar la realidad y contarnos cuáles creen que son las razones de esta violencia. Y eso hasta el momento no, ni en la legislatura con Saín, ni en una conferencia de prensa, ni en un plan, hasta ahora no se vio eso. No. La apertura de sesiones del Consejo Municipal de Rosario, que por definiciones, trazar, digamos, para acá a fin de año, gestión y política bien municipal, porque ahí se habla del pozo, de la luz, de las avenidas, de los paseos públicos, de los parques, de los playones. Bueno, no. El principal reclamo a viva voz del Intendente Hapkin fue la seguridad. Muchas balas, mucha muerte, mucha sangre, dijo el Intendente Hapkin en el inicio de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Rosario. Es el principal problema. Ahora, qué terrible que si esto, el dato que vos aportabas, de que las familias están pensando en los fines de semana cruzarse de provincia para garantizarse un poco más de seguridad o un poco más de tranquilidad en las 48 horas que tenés de descanso, porque eso no se lo está brindando su misma localidad, su misma ciudad, es realmente preocupante. O sea, realmente hay que tomar cartas en el asunto. Me había quedado pendiente de... ¿Por qué no habló, tras estos hechos puntuales, el ministro de Seguridad de la provincia? No lo sé. No habla de... No lo sé más. Poco de... No habla de estos temas. No suele hablar Sabín de este tipo de episodios. Ni de los cuerpos desmembrados que aparecieron en Rosario. No habló en su momento. No suele hablar de episodios puntuales, el ministro de Seguridad. Suele hablar de cuestiones más políticas de la seguridad. Pero no de estos episodios. No. 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 Gracias.